Cuba Información Un 3 de diciembre, pero del año 2009, empezó la pesadilla para Alan Gross. El contratista estadounidense terminaba un trabajo en Cuba cuando fue detenido en La Habana. En Cuba, líderes de la comunidad judía visitaron al contratista estadounidense Alan Gross en el hospital militar de La Habana donde cumple una condena de 15 años de prisión por presuntos crímenes contra el Estado. El gobierno cubano en repetidas ocasiones ha insinuado su interés por cambiar al subcontratista americano Alan Gross preso en Cuba por 5 espías cubanos encontrados culpables en Estados Unidos. Sin embargo, la oferta de canje de La Habana no es aceptable para Washington. Gross lo arrestan, lo detienen por llevar a sus correligionarios, la comunidad hebrea cubana, teléfonos de satélite para poder tener comunicación con el Internet y que no se estuvieran tan aislados del resto del mundo. ¿Eso es lo que estaba haciendo específicamente Gross en Cuba? Eso era lo que estaba haciendo precisamente Gross en Cuba y lo condenaron a 15 años para canjear a una persona que fue arrestada por tratar de buscar libertad para personas de su misma religión con 5 espías. No es justo, porque no es lo mismo espiar para un país que darle acceso al Internet a una comunidad pacífica. Como en tantos otros temas, en el caso de Alan Gross, agente estadounidense condenado a 15 años de prisión en Cuba, la gran prensa internacional nos repite cada día la versión oficial del gobierno de Estados Unidos. En no pocos medios nos aseguran, como sostiene Washington, que esta persona fue detenida por proporcionar acceso a Internet sin censura en la isla o por ayudar a los miembros de la comunidad judía de La Habana a conectarse con otras comunidades judías del mundo. Algo absolutamente falso. Todas las sinagogas de Cuba tienen acceso a Internet desde antes del primer viaje de Alan Gross a Cuba, gracias en parte a la ayuda económica acordada con el gobierno cubano de organizaciones judías de Estados Unidos, Canadá y otros países. Además, la comunidad hebrea cubana ha desmentido rotundamente cualquier contacto con Alan Gross. Así informaba hace varios años una nota de la agencia Associated Press y otra de la agencia telegráfica judía, cuyo contenido ha sido completamente olvidado posteriormente por los grandes medios. El reverendo Oden Marichal, secretario del Consejo de Iglesias de Cuba, que agrupa a colectivos cristianos y judíos, explicaba que la comunidad hebrea jamás tuvo relación con ese señor ni les llevó equipo de ninguna clase. Adela de Waring, presidenta del Templo Beth Salom de La Habana, denunciaba que lo más triste es que desde Washington se haya querido involucrar a la comunidad judía de Cuba en este asunto. Pero nada de esto impide que sigamos leyendo escandalosos titulares como La comunidad judía de Cuba pide al Papa la liberación de Alan Gross, en una noticia en la que se explica que es la comunidad judía de Estados Unidos, no la de Cuba, la que ha realizado dicha petición. Pero los medios no solo silencian o manipulan a la comunidad hebrea cubana, también ocultan cuál fue la actividad real de Alan Gross en Cuba. Gross era empleado de la Development Alternative, DAI, empresa contratista de la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo. La USAID pagó a la DAI y esta a Alan Gross, para distribuir equipos satelitales a grupos de la llamada disidencia cubana, en el marco de uno de los programas del Departamento de Estado para la supuesta promoción de la democracia en Cuba, cuyo objetivo declarado es el cambio de régimen en la isla. El diario The New York Times reconoció que el trabajo de Gross se insertaba en un programa semiclandestino de la USAID, Servicio de Ayuda Extranjera del Departamento de Estado, destinado a socavar al gobierno de Cuba. Alan Gross fue detenido en diciembre de 2009 y condenado a 15 años de cárcel en cumplimiento de la Ley 88 de Cuba, que penaliza las acciones de injerencia política en el país, específicamente a quien reciba, distribuya o participe en la distribución de medios financieros y materiales del gobierno de Estados Unidos. Esta ley cubana es similar a la que impera en numerosos países del mundo. Solo dos ejemplos. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos sanciona con una pena de 5 años de prisión y una multa de 10.000 dólares a todo agente no registrado que en Estados Unidos proporcione o gaste contribuciones o dinero en su propio interés. En Francia, el Código Penal castiga con 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa el hecho de ejercer por cuenta de una potencia, empresa u organización extranjera una actividad con el objetivo de conseguir informaciones para atentar contra los intereses fundamentales de la nación. Experto en tecnologías de comunicación, Alan Gross había trabajado para Estados Unidos en más de 50 países. Elaboró, por ejemplo, sistemas satelitales de comunicación durante las intervenciones militares de Irak y Afganistán. Lejos de ser un trabajador humanitario como sostiene Washington, es un experimentado agente privado de inteligencia por cuyas operaciones en Cuba ingresó más de medio millón de dólares. Recordemos que la USAID destina cada año 20 millones a la llamada disidencia cubana a través de intermediarios como Alan Gross. Esto convierte a esta disidencia, a la luz de las leyes no solo de Cuba, sino de cualquier país del mundo, en agentes al servicio de una potencia extranjera y no en simples opositores, como la prensa se empeña en repetir. Otro silencio escandaloso a la hora de informar sobre el caso Alan Gross es la no mención de los cinco cubanos condenados desde hace 15 años en Estados Unidos por cargos jamás probados de conspiración para el espionaje. Es bien sabido que el gobierno de Cuba, la familia de Gross y numerosas personalidades de todo el mundo han propuesto al gobierno de Estados Unidos un canje de Alan Gross por los tres presos de este grupo de cinco, que en 2014 quedarán en prisiones norteamericanas tras cumplir condena ya dos de ellos. Pero los medios siguen silenciando el caso de los cinco, condenados sin pruebas durante un juicio denunciado como una verdadera aberración jurídica por numerosos organismos internacionales, incluida Amnistía Internacional. Su cometido en Miami, recordemos, jamás fue recoger información de inteligencia, sino su infiltración en grupos terroristas de extrema derecha, por la cual pudieron evitar al menos 170 atentados. Recientemente, numerosos medios de prensa informaban acerca de las gestiones de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos ante el Vaticano, para que éste intercediera por la libertad de Alan Gross. Las notas de prensa ni mencionaron a los cinco. La esposa de Alan Gross, Judith Gross, ha asegurado que altos funcionarios cubanos le dijeron personalmente que estarían dispuestos a negociar sin condiciones previas, pero nuestro gobierno, el gobierno de Obama, no ha respondido. Por cierto, Judith Gross, otros miembros de la familia, políticos y representantes religiosos de Estados Unidos, han podido visitar a Alan Gross en numerosas ocasiones. Algo que contrasta con el trato a Adriana Pérez O'Connor, esposa del preso cubano en Estados Unidos, Gerardo Hernández, que no ha conseguido permiso para visitarlo en los más de 15 años que lleva en la cárcel. Pero tampoco sobre esto leeremos una línea en los grandes medios internacionales.